Hola comunidad surfer, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en esta semana laboral. Como saben, no tenemos olas representativas que surfear en los próximos días. Y tampoco tenemos oleajes importantes que anunciar para las próximas semanas. Nos encontramos posiblemente en el punto de olas más bajo de la temporada. Chicos, entrérense, manténganse activos. Esperemos que la situación cambie al corto plazo. Y por favor, como siempre, cuiden sus playas.